Buenas a todos, amigazos, ¿cómo están? Acá con la primera comida, el primer alimento después de varios días y después de la mudanza para mis queridos amigos, nuestros queridos amigos, los peces porque, como siempre digo, todos los que tenemos acuarios y amamos a los peces los peces de los demás también son nuestros y los queremos a todos Como siempre les pido disculpas por el tema de la vibración y todo eso es que todas las filmaciones las hago con un humilde celular, con un Samsung Galaxy S3 viejito, del año 2012, pero que todavía se está defendiendo bastante bien Bueno, acá contento, viendo como ellos están comiendo, alimentándose en muy poca cantidad, muy poca cantidad, menos de lo de costumbre porque estuvieron varios días, el tema del estrés, de haber estado en un lugar en un espacio muy chico, cerrado, y ahora estar en su lugar, en su acuario de nuevo no los quiero que les produzca alguna enfermedad acá pueden ver al chiquitín este, como se quiere comer el pedazo del alimento con escamas, el más grande para el solo una miradita hacia arriba así va, va quedando y va tomando forma nuevamente el hogar subacuático de estos queridos amigos, nuestras mascotas, los peces como se darán cuenta, es como que traté de crear dos zonas, ¿no? delimitadas, esta zona un poco más oscura con otro tipo de troncos y otro tipo de plantas la zona del medio, más iluminada y más iluminada aún todavía, la zona de atrás del lado derecho, e izquierdo, pero como se puede ver con aquellas plantas que necesitan más agua más luz, perdón, y es donde se esconden siempre los borrachines y los neones ahí está nuestro amigo, el tetracongo como siempre, nuestro amigo nuestros amigos, la parejita de Black Molly arrinconándose arriba, donde hay plantas flotantes es increíble como les gustan las plantas flotantes a ellos vamos a hacer una toma de un perfil acá está la toma del perfil ahí se puede apreciar la montaña, ¿no? donde está el filtro y también se puede apreciar el color blanquecino del agua esta es como siempre les dije la señal de que se está formando la colonia de bacterias por cómo va todo hasta ahora creo que en pocos días ya en 48 horas más el agua ya va a estar totalmente cristalina y con las bacterias bien ya bien bien la colonia de bacterias formada, ¿no? porque realmente pensé que no pero estudiando un poco y averiguando el Bactosin de Tetra es muy muy bueno la verdad que ante un caso de urgencia se los recomiendo no es que esté haciendo propaganda porque no me lo regalan al revés me salió carísimo estoy ahora endeudado por la cantidad de dinero que me costó poder comprar esas dos cápsulas y aunque parezca mentira carísimo hacemos un giro así el sustrato nutritivo el abono de tierra para el fondo carísimo carísimo también carísimo la grava fina como esa como arenilla muy muy caro pero está bien preferiría prefiero yo no comprarme cosas para mí pero tratar de que esté todo lo mejor para ellos ahora y empiece a desarrollarse todo bien este ecosistema este biotopo y poco a poco ir agregando cada vez más plantas por ahora las que se ven aquí y después ver a ver qué otro tipo de variedad agregar porque si todo va bien esas que podemos ver ahí que señalo van a crecer muy muy rápido suelen crecer muy rápido por lo menos a mí me dio una gran alegría todo eso incluso estas que se ven acá que están en la parte de arriba del tronco se enraizaron solas como esa que está ahí media suelta se enraizaron solas en el musgo y ahí empezaron a crecer no es que las agatee con nada así que bueno esto es otro video para compartir con ustedes con la primera alimentación después de de tanto tiempo de llevarlos de acá para allá y con la mudanza bueno espero que les haya gustado les mando un abrazo grande que Dios los bendiga no se olviden de suscribirse darme consejos porque a mí me sirven y me ayudan muchísimo yo aprendo de ustedes así que todos los consejos que me puedan dar para ayudar a los peces estoy abierto a escucharlos les mando un abrazo grandote y bueno espero sus comentarios y sus consejos abrazos amigazos chau chau chau